Yo creo que el fascismo hay que pararlo en la calle. Y quien va a la calle y se enfrenta a quien está organizando un acto sabe que puede tener que asumir consecuencias jurídicas. Luego, esto no es un acto por la impunidad. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que si participamos en determinadas cosas asumimos las consecuencias. No estamos pidiendo impunidad y estamos dispuestos a aceptar las consecuencias. Pero las consecuencias que marca la ley, no las que se inventen en contra de lo que dicen las propias normas. Lo que pasa es que parece que vivimos en un país en el que la presunción de inocencia solo vale para el rey emérito. Cuando el rey emérito consigue 100 millones de euros de manera ilícita y un fiscal dice que es ilícito pero no sabemos exactamente qué delito, luego no lo podemos perseguir, inmediatamente todos los medios de comunicación de la derecha, todo el mundo dice presunción de inocencia. Que a nadie se atreva a decir que el rey roba. Que nadie se atreva a decirlo porque es presunción de inocencia. Cuando un activista de izquierdas, un policía, lo acusa de hacer algo, ahí nos olvidamos de la presunción de inocencia y todos los medios dicen lo ha hecho. Pero tenemos un problema muy grave con la policía. La policía tiene, fijaros, la policía es la manifestación de la fuerza bruta legítima. El único ejercicio de fuerza bruta legítima en el Estado lo hace la policía. Nadie puede pegarle a otro, nadie puede agarrar a nadie, nadie puede ejercer la fuerza. Excepto la policía que lo hace en nombre de la colectividad. Claro, un poder tan terrible como el poder de usar la fuerza física en nombre de la colectividad, eso es un poder que tiene que estar sujeto a límites. Porque es evidente que quien tiene ese poder en nombre de todos, porque se lo hemos dado todos, quien tiene esa facultad tiene la tendencia a sobrepasarse. Una policía que no tenga mecanismos de control se convierte en una policía dictatorial. No entiendo, es que no lo entiendo, ¿cómo puede ser que los propios policías, ahora está pasando con las protestas contra la reforma que se va a hacer de Ale Mordaza continuamente, ¿cómo los propios policías no quieren tener controles? La policía tiene que ser la primera que diga nosotros necesitamos a alguien que nos vigile para que cuando nos pasemos, cuando un compañero se pase, alguien se lo diga. Porque la legitimidad de la policía radica en que tenga límites, porque tiene una fuerza, digamos, incontrolada, infinita. Y la judicatura tiene la tendencia, saltándose todas las normas que tienen que aplicar, tiene la tendencia de proteger y esconder los casos que hace la policía. Cuando la policía acusa, siempre tiene razón, se ha dicho antes. Pero es que cuando tú acusas a un policía, nunca tiene razón. A España la han condenado ya, creo que son 11 veces, por no investigar torturas. Porque cuando se denuncian torturas con pruebas, los jueces españoles dicen, aunque haya pruebas, es un policía, no lo investigo. No es que no lo condeno, ni siquiera lo investigo. Entonces tenemos un problema con la policía, que no es el problema de la policía, sino que es el problema de la justicia. La policía no es el problema. El problema es que no hay jueces que los controlen. En todos los países del mundo, la policía tiende a excederse. El problema es que estos chicos fueron a intentar frenar el fascismo para que no llegue el fascismo de Vox, y lo que no sabían es que el fascismo ya estaba aquí, que estaba en la judicatura y que nunca se ha ido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!